...an avenge defeat Before it all starts They suffer through heart Hay cama pa' tanta gente Del Black Combo Puerto Rico Salsita de la buena De la buena y la rica ¡Oh! ¡Lleguemos! Siente y disfruta Está Y vamos a verte La Ternasa En la vida Fui invitado A la casa de David Para un tremendo Vení que aquí no habías Preparado Y ahí llegó Un perestrado Los rancheros de Oriente La ternasa estaba caliente Los dientes casi dormían Y en mi no le decían No hay cama pa' tanta gente Y el cantón porque llegaba ¡Oh! 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 La ternasa yo viven en duda Ya conmigo chalabá Yo de Cotones estaba Con Javier Vázquez y su gente Y del mercado de repente Intentuó poner la luz Intentuó poner la luz Pero vi todos en la cruz No hay cama pa' tanta gente Pa' fuera Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Y rosa Mi son que está La salsa quería besar Y eso la ojo Al llegar tal Encontro que la sedita Las encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito fuerte Empezaba a pestañear Y volvió se le agita la azúcar La cama pa' tanta gente Oh, vivió junto al machito Lo vi en la mesa sentado Y nadie en la encarrillado Me roncenaba un traguito Tinta que trabajan Y así dijo brotamente Oye, muchachos La de esta gente Escapada en una casa Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama pa' tanta gente Abuela Pa' la calle Abuela Pa' la calle Abuela Pa' la calle Abuela Pa' la calle Abuela 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 ¡Viva, viva! ¡Que saldrí de A! ¡Que perdida está A! ¡Que no mueran pa' la calle! ¡Que se lo paga bajo que sona! ¡Viva, viva! ¡Allá, allá! ¡Se me trae que en el baño! ¡Te lo dejan como en piscina! ¡Tú ves! ¡Que se lo paga bajo que sona! ¡Viva, viva! ¡Se canta! ¡Se beben y se enferman! ¡Después te dicen! ¡Señora! ¡Yo quiero aspirina! ¡Oye, la verdad! ¡Es que yo me vuelvo a la terraza! ¡A gozarla con el fondo! ¡Que los cordones! ¡Marito de Carabóca Internacional! ¡Contra vez volviste a pasarme! ¡Contra vez me volviste a hacer cortarme por la mamá! ¡Te voy a matar, madre! ¡No es mi! ¡Te saben que tenemos otra cantante que se llama Noemi! ¡Noemi, venga, mi amor! ¡Usted empieza para cantar! Noemi es una extraordinaria cantante Fue el placer de conocerla En medio de la pandemia Cuando estaba la pandemia lo más feo Hiciendo cursos de karaoke por internet Y Noemi participó Y ahora la tenemos aquí Ya se ganó ayer un premio Y Tres dos, Mario Por mientras Noemi viene Yo no voy a cantar nuestra piecita ¿Verdad? Mientras viene Noemi ¡Eh! Nos echamos otra pieza ¿Qué quiere? ¡Salsa! ¿Quiere salsa? ¡O tomate quiere! ¿Qué quiere? ¡Catchu! ¡Catchu! ¡Ay, qué rico! ¿Usted, mami, qué quiere? ¿Usted quiere? ¡Apa, pima! ¡Apa, pima! ¡Vámonos, marito! ¡Vamos a volar a una salsa linda! Una salsa que a mí me encanta cantar Es una salsa que hizo Famoso el grupo Gaviota Y que se internacionalizó Es una pieza Se llama a los hombres el salvadoreño Que se la regaló a Gaviota Se llama Ella Y que mi amigo Zinca Murillo La cantó con la orquesta La Solución Que esto dice así Pa' Zinquita Mis saludos ¿Cuándo vas a venir a cantar en mi programa, Zinca? ¿Ve la debés? ¿Ve la debés? ¿Nos vamos, marito? Con esto que dice así Ella de La Solución Pa' que se enamoren más Pa' que se enamoren más Recuerden que hoy la factura No se monta La factura puede representar 50.000, 30.000 o 20.000 colores La factura Mañana, viernes Le puede producir eso a usted 50.000, 30.000 o 20.000 colores Y se toma tres fotos Una foto con Marcela Le damos tres números más de la rifa ¿Ve la? Tomamos un palito con ella De la orquesta La Solución Ella es la persona más querida Ella es el sueño de mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que evolvió Cuando me despierto es lo primero Y en un timón Cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es un principio en mí Que me dañe a voz de mierda Que un mundo a mí Pero con ella La sueño es imposible Que va a sentir por mí Si ella es insensible Y ella Tenía en los manos Y un corazón de mal Que no te digo a más Y es que con ella Mi amor ha sido el dolor No está quedando Vacío y solidario Y es que a poco hace cosas Porque Basta lo importante Quien la quisiera así Ella es el mayor Ella es el mayor Me pisa de los Es una esperanza A lo de vos Por ella quiero ser mejor Ella es mi inspiración Hoy ya todo lo hago Con amor Cuando me despierto es lo primero Y es lo último Cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es un principio en mí Ella es un principio en mí Ella es un principio en mí Junto a mí Pero con ella Ya sé que es imposible Que va a sentir por mí Ella es insensible Y ella Tenía en los manos Y un corazón de malo Que no lo entiendo a más Y es que con ella Me ha nacido a parar Desde aquel mundo Vacío y solidario Ya no puedo hacer cosas para Que no lo entiendo a más Y ella Tiene hierro en las manos Y un corazón de malo Ella Si ella está conmigo Yo me entorno Ella Sin su beso Sin su caricia Yo me entorno Ella Y no me importa ni viva Hasta lo vivo por ella La solución Ella Ella Sigue tan lejos de mí Tanto como una estrella Ella Yo me entorno Ya no puedo hacer Y quiero olvidar Su belleza Ella Me enamoré de su carita tan bella Ella Y me rindo a sus pies Porque es una princesa Porque es una princesa La bonita De paso a la gran orquesta La solución de Costa Rica Que este 30, 30, 30 Estaremos entregando El gran trofeo de 21 años A la orquesta La solución Ella 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 Ella